Música Uno de los temas más importantes, más apasionantes, que están ocupando no solamente a la comunidad científica, no solamente a la comunidad académica, sino a la sociedad en general, es la impronta y los desarrollos recientes de vida artificial. La forma puntual como se denomina, en la que se condensa ese grupo de intereses y de preocupaciones es el chat GPT o lo que es equivalente de los modelos amplios del lenguaje Large Language Models. Ese es el tema de que nos ocuparemos hoy. La inteligencia artificial nace en los años 50 aproximadamente en un sitio académico presigioso que tú y yo no conocemos, el Dartmouth College en Estados Unidos, pero empieza a desarrollarse propiamente a partir de los años 60, 70 hasta el día de hoy. La característica de la inteligencia artificial es lo que técnicamente se denomina como un procedimiento de arriba hacia abajo, es decir, un procedimiento top-down. Y consiste en que un programador genera programas a partir de los cuales tiene lugar una serie de resultados particulares. Hay que decir que lo que las personas, los medios de comunicación y demás conocen como inteligencia artificial hoy es en realidad vida artificial. En otro programa nos ocuparemos de por qué razón no triunfa el concepto de vida artificial sino el de inteligencia artificial. Por qué razón en realidad hoy la inteligencia artificial es vida artificial por la contraparte de lo que acabo de mencionar y es que la vida artificial consiste en procedimientos de abajo hacia arriba. Técnicamente eso se llaman bottom-up. Y entonces, y ese es el tema singular que nos permite entender los autos que se manejan solos, qué sé yo, los traductores de idiomas, el chat GPT y una cantidad de desarrollos sumamente interesantes y vertiginosos que estamos observando hoy en día, es porque en la base de la inteligencia artificial hemos logrado desarrollar lo que técnicamente se conoce como aprendizaje de máquina, machine learning y el aprendizaje profundo, deep learning. Sin tecnicismos, la combinación, el tete-a-tete entre aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo consiste en el hecho de que hoy, esto es sorprendente, hoy existen programas que generan programas que no necesitan programadores. Es decir, los computadores, la computación son dos cosas, la ferretería, ingeniería de hardware y la parte lógica, los lenguajes de programación. No sin la ferretería, el hardware, el énfasis se sitúa en la importancia de los lenguajes de programación. Y entonces, el tema fantástico es que hoy tenemos computadores y una de las derivaciones de los computadores son robots que aprenden por sí mismos, literalmente, como tu sobrina y la mía, como tú y yo, como los perros y los gatos, como las jirafas y demás. Es decir, son capaces, uno, de entender contextos y actuar en los contextos. Dos, de llevar a cabo procesos de inducción y de generalizaciones. Tres, formular deducciones y actuar a partir de las deducciones. Y cuatro, y esto es muy, muy interesante, cierto, pensar en términos de analogías. A es AB como C es AD. Y este hecho, aprendizaje de máquina, machine learning. Uno, dos, aprendizaje profundo, deep learning, es el hecho sorprendente de que la computación se está desarrollando por sí misma. Para los que somos humanistas, esto es un escándalo. Para los que no somos humanistas, es apasionante. A partir del hecho de que están programando programas que no necesitan de programadores. Y entonces, es fantástico, eso nos permite, habiéndose iniciado, habiendo nacido en los años 50, pero desarrollándose gradualmente a partir de los años 60, 70, etc. En esto hay un elemento cultural muy importante, es que el computador personal, el PC, el computador personal, en el mercado, en la sociedad, el que tenemos tú y yo en casa, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, etc. No aparece sino a finales de los años 80. Mientras tanto, eran un grupo privilegiado de científicos, un grupo privilegiado de investigadores, pero el desarrollo de la vida y de la inteligencia artificial es inseparable de la apropiación social y cultural, de la existencia cultural y social de los computadores cotidianamente como tú y yo los vemos. Hace un año, al día de hoy, aproximadamente, tiene lugar un desarrollo fantástico que se llaman los Large Language Models, los modelos ampliados de lenguaje. La expresión elemental de esto son, dependiendo de si yo uso celulares o tabletas o computadores Android, o bien celulares, tabletas o computadores con base en Apple, Alexa y Siri. Alexa, Siri, son formas de inteligencia artificial. Alexa, Siri, búscame un restaurante cerca. ¿Qué temperatura está haciendo en Nueva York? Y así sucesivamente. Y entienden los lenguajes. Es la expresión cotidiana elemental de cómo se empiezan a desarrollar lenguajes semánticas que entienden español, portugués, alemán, ruso, lo que tú quieras, ¿cierto? Aprenden lenguajes semánticas, conexiones fantásticas y dan lugar a eso que genéricamente se llama ChatGPT con distintas opciones. Microsoft tiene como el Bing, la inteligencia artificial y demás. Y entendemos el tema, la preocupación o la pasión de lo que está sucediendo hoy en día con la inteligencia artificial. Ciertamente, ciertamente, la sombrilla, por así decirlo, en la que esto se sitúa, se denomina metaverso. El concepto de metaverso, se lo inventa, lo acuña un escritor que tú y yo no conocemos. Ese libro, por lo demás, no está traducido al español todavía. En 1992, que se llama Stiferson, que se llama El choque de nieve, Snow Crash. En esa novela de ciencia ficción, nace el concepto, toda la dinámica del metaverso, anticipándose con mucho a los desarrollos tecnológicos, científicos, culturales que vemos hoy en día. Y entonces, tenemos programas que aprenden, ciertamente en un comienzo necesitaron de programadores, que aprenden sintaxis, semántica, conexiones, contextos, y es lo que estamos viviendo al día de hoy. Esa es una historia en progreso. No sabemos hacia dónde se va a desenvolver, pero sí sabemos que es un desarrollo verdaderamente vertiginoso. Inteligencia artificial, cultura y sociedad. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches.